Bienvenidos a este Team Club Virtual 2020, mi nombre es Luis Fernando Morocha de Chicaña, estudiante del sexto grado de educación educativa, grado nobel, Mario Vargas Llosa. En este presente año nos ha tocado vivir un gran reto debido a la pandemia del COVID-19, por lo que hemos estado en cuarentena que se iba prolongando constantemente por la gran cantidad de contagios y muertos por este virus en el mundo. Es por ello que las autoridades tomaron cartas en el asunto, haciendo un distanciamiento social para evitar el contagio y es por ello que a nosotros los clientes nos ha tocado realizar una educación a distancia, en lo cual el inicio nos pareció dificultoso por la escasa cobertura de la comunicación de red telefónica e internet, inclusive la poca difusión radial por los programas de Aprende en Casa. Nos ha tocado reinventar nuevas formas, estrategias de aprendizaje para continuar con esta educación, pasando grandes aventuras de seguir a los cerros donde podíamos escuchar la radio y seguir estudiando, y aún más lejos para poder conectarnos con nuestros maestros a través de llamadas telefónicas y a pesar de estas dificultades, seguimos estudiando. En esta sesión les quiero compartir un testimonio sobre las opciones culturales de mi región, lo cual los desarrollamos con ayuda de los audios y guía de nuestro profesor. En esta sesión aprendimos a revalorar todas aquellas opciones culturales que tiene nuestra comunidad. En esta comunidad tenemos grandes variedades de expresiones culturales, tales como danzas, como el guarituchui, danza ejecutada netamente por varones y el acompañamiento de las damas, tocando un instrumento llamado tinja, de vestimiento de los varones, como sombrero de lana de alpaca, chulo de lana de alpaca tejido por los artesanos, poncho, camisa a cuadros, pantalón de valleta tejido por los artesanos y sus ojotas. De las mujeres, sombrero de lana de alpaca adornado con cintas de colores, un saco de lana colorida, una manta de colores, también lana de alpaca, polero de lana de cinta y pantalón de lana, ojotas. Nuestros platos típicos, como son timpo de trucha con vidrio, aspa, chicharrón de alpaca y otros. Para revalorar todas estas opciones culturales de mi región tuvimos que hacer el uso de la indagación de diferentes fuentes, en este caso fuentes vivas como son los artesanos, los sabios de la comunidad, a nuestros propios padres y abuelos, artistas y danzantes de nuestro pueblo. Finalmente, como evidencia, hemos elaborado un mural de las acciones culturales de mi región. Un saludo de amistad